Pero también en Querétaro, elementos del ejército fueron agredidos. Tras una llamada de auxilio, los militares acudieron a San Juan del Río, en donde al menos 50 pobladores saqueaban un tren. Varios sujetos intentaron desarmar a los soldados, mientras los agredían con piedras y palos. Uno de los militares realizó disparos al aire para defenderse de la turba. Tras la agresión, dos civiles resultaron heridos por arma de fuego, mientras que tres militares tuvieron que ser atendidos por heridas punzocortantes. El gobernador del estado, Francisco Domínguez, informó que las investigaciones de la agresión están en manos de las autoridades militares. Y le digo, se lo decía ya desde el día de ayer, lo escribí también en el periódico Excélsior, estamos al borde de una tragedia, al borde de que una de estas balas mate un niño, de esos que son también llevados por estos pobladores, que son contratados a su vez, que los manejan los propios grupos de la delincuencia organizada, y que esto sea una verdadera tragedia. ¿Hasta cuándo? Vamos a escuchar lo que dice el gobernador de Querétaro. No hay detenidos en este momento, pero ahí vamos a estar revisando, porque hay dos elementos que hoy, acuérdense que haber sido agredidos gente militar, la ley le da a ellos para la investigación, entonces ellos tendrán que decirnos cuál va a ser su proceso jurídico. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes, 5.50 N. Participa en Imagen Televisión.